¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, perdonad que no esté en mi emplazamiento habitual con este fondo del armario que tenía hace mucho tiempo, pero no he podido ubicarme en el otro lugar ya que estamos con lluvias, no tenemos apenas luz del día natural y este foquito hace poco. Y esta es la mejor forma de que me podáis ver bien. En fin, hoy tenemos un top, en este caso un top sobre los mejores personajes de Brad Durif. Brad ha interpretado a muchísimos personajes a lo largo de su carrera, pero he querido destacar unos pocos. En este caso vamos a hablar de 6 y una mención especial, es decir, 7 puestos en los cuales destaco a personajes y películas o series en las que Brad Durif ha participado. Desde aquí hay que decir que no solo vive de Chucky, sino que tiene una grandísima trayectoria incluida con premios de la Academia de los Oscars y demás, así que es un actor al que podemos ver en muchas películas, sobre todo clásicas y normalmente en géneros de terror, pero ha estado en varios géneros. Es una petición de Magaly, sí, al cual, o a la cual, no sé exactamente qué género es, le mando un abrazo, un saludazo y muchas gracias por la petición y al resto espero que os guste. Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Gracias! ¡Well hey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo Carpis! En el sexto puesto he situado el personaje que tiene en Alien Resurrection, que sí, como película podrá ser la más floja de las cuatro originales, pero joder, Brad mola. En este puesto también podría haber situado perfectamente Critters 4, pero me he decidido por Alien porque le tengo más cariño a ese personaje y a pesar de ser como es esa película, me gusta más que la de los bichejos. Brad, en esta entrega, interpreta al Dr. Jonathan Gediman. Él formó parte del equipo científico de siete hombres a bordo del buque USM Auriga de la Unidad de Sistema Militar, que clonó con éxito a Alien Ripley para recrear la especie xenomórfica XX-121, XX-121. Gediman fue uno de los primeros en ser capturados durante el brote de los xenomorfos. Él estaba encerrado en la colmena de la reina y se impregna por una cheesebuster, pero fue asesinado por el recién nacido antes de que pudiera salir del cascarón. La película se sitúa más de 200 años después de la muerte de Ripley, que vuelve a la vida gracias al empleo de técnicas avanzadas de clonación. Durante el proceso, el ADN de Ripley se ha mezclado con el de la reina Alien, por lo que Ripley empieza a desarrollar ciertas características de la peligrosa alienígena. En el quinto puesto nos vamos a la Tierra Media y es que he situado a su personaje, Grima, Wormtongue, de las películas del Señor de los Anillos. Grima, también llamado lengua de serpiente o gusano o incluso serpiente a secas, fue un hombre inteligente y astuto, pero de aspecto físico enjuto y pálido, bastante feo, con una mirada sombría y una risa muy siniestra. Durante la Guerra del Anillo ejercía de consejero del rey de Oden y su principal cometido era mantener las relaciones diplomáticas con los pueblos vecinos. Es un personaje de J.R.R. Tolkien, del Señor de los Anillos, que aparece en el segundo y tercer volumen de la obra así como en las películas Las dos Torres y El Retorno del Rey. Su papel se expande en cuentos inacabados. Se presenta en las dos torres como un asesor principal del rey de Oden de Rohan y el hombre de confianza de Saruman. Grima es un adulador, mentiroso y manipulador y Tolkien considera que está basado en el personaje de Biowulf, Anferd. El nombre de Grima deriva del antiguo inglés Grim, que entre otras características significa feo. En el cuarto puesto es situado al personaje de James Benhamun, más conocido como el asesino de Géminis de El Exorcista 3. James, o el asesino de Géminis, es el antagonista principal de esta película y el antagonista secundario de la franquicia de El Exorcista. Es el archienemigo del padre Carras y fue un despiadado asesino en serie en la vida cuya alma era tan malvada que se convirtió en un demonio después de su muerte, con la ayuda del archienemigo del padre Merrin, Pazuzu. Cuando el padre de Mien Carras se suicidó durante la primera película o la primera novela, el asesino en serie James Benhamun fue ejecutado al mismo tiempo. Al darse cuenta de su derrota, Pazuzu transfirió el alma de Benhamun al cuerpo muerto de Carras, sin embargo, el cerebro y los tejidos óseos de Carras ya estaban destruidos, por lo que su cuerpo no podía ser controlado completamente. Carras finalmente fue encontrado por los lugareños y enviado a un hospital psiquiátrico, donde permaneció encerrado en la celda 11 durante 15 años con el nombre de Paciente X hasta que apareció Géminis. Tercer puesto para el Sheriff Leigh Brackett, que interpretó a Durif en las películas de Halloween y Halloween 2 de Rob Zombie, estrenadas en 2007 y 2009. Un Brackett que me gusta más que el de las películas originales. Leigh Brackett es un personaje importante en los Emakes de Halloween y el padre de Annie Brackett. El Sheriff Leigh Brackett es indirectamente responsable de la adopción de la hermana pequeña de Michael Myers por parte de la familia Stroud, ya que se llevó a la niña tras el suicidio de su madre. Su hija Annie sobrevive a la película y la descubre ensangrentada y medio desnuda tras el ataque de Michael. En Halloween 2, la secuela de Rob Zombie, el Sheriff Brackett ha llevado a Lowrie a vivir con él y su hija después de los eventos de la película anterior. A mitad película, Brackett intenta localizar a Lowrie Stroud y decirle que ella es la hermana de Michael antes de que lo descubra en el libro del Dr. Loomis, pero ya es demasiado tarde. Después de recibir una llamada al 911 de su casa, encuentra el cuerpo de su hija ensangrentado tras el ataque de Michael. Brackett más tarde usa un rifle para dispararle después de que el Dr. Loomis se sacrifique para traer a Michael a la vista de los demás. Esto lleva a la muerte de Michael a manos de Lowrie. El segundo puesto es para una serie y no para una película. En este caso, la serie Deadwood, serie de televisión de 36 episodios ambientada en los Estados Unidos en la época de la Fiebre del Oro de 1876. Poco después de la última acción del General Caster en Black Hills, surge una ciudad fronteriza que es testigo de la implacable lucha de los pioneros por el poder. Entre los colonos había gente muy heterogénea, un hombre de leyes retirado, el intrigante propietario de un salón, el legendario Will Bill Hickok o Calamity Jane. Todos compartían un constante desasosiego espiritual y una gran voluntad de supervivencia. Brad Durif interpretó en esta serie al Dr. Amos Doc Corchan, el único médico en el campamento de Deadwood. Es relativamente invulnerable ante el riesgo de violencia que hay en esa ciudad, ya que es valioso para Swiranger y Tolliver por su mantenimiento médico de las prostitutas y, como resultado, no teme decirles lo mismo a ambos, ya que su comportamiento es a menudo frío y cruel. Fue acusado de robo grave siete veces. En la temporada 3 él muestra síntomas de tuberculosis. Primer puesto para alguien voló sobre el nido del cuco. El personaje de Brad era Billy Bivitt, un paciente de la sala con tartamudeo. Parece joven, pero en realidad tiene 31 años. Está completamente dominado por su madre, ya que le tiene mucho amor, y se comprometió voluntariamente con el hospital porque no se veía para vivir en el mundo exterior. Una vez pierde su virginidad con Camdy Star en una fiesta nocturna, inicialmente se siente muy orgulloso, pero cuando la enfermera Ratched amenaza con decírselo a su madre, Bivitt se corta la garganta y muere. La falta de experiencia de Durif como actor en esta película apenas se puede notar, ya que conocemos a Billy con los demás internos. El paciente es el más joven de la sala, Billy tiene ese tartamudeo terrible y un profundo temor por su madre y la desesperación por ser tomado en serio. Billy es quizás el personaje más simpático de esta película, constantemente afligido por la ansiedad y el miedo tan sustancial que lucha por hablar. Él es valiente simplemente por existir. Durif revela estas pequeñas victorias con matices que ayudan a crear uno de los personajes más interesantes y por qué no decirlo queridos de la película. Por este personaje, Brad Durif ganó a un premio BAFTA a Mejor Actor de Reparto y fue nominado además al mismo premio en los premios Oscar. Como mención especial, obviamente no podía faltar y hay que destacar su labor como Charles Lee Wright Chucky en la saga Muñeco Diabólico. La voz con la que interpreta a Chucky es sencillamente una maravilla. Poco puedo comentar ya de este personaje que no haya comentado en otros vídeos, pero Charles Lee Wright nació de una madre irlandesa estadounidense que provenía de una familia con mucho dinero, pero también trabajaba como camarera y bailarina. Su padre era un inmigrante austriaco y un alcohólico que frecuentemente abusaba de Charles y de su madre, o al menos eso es lo que cuentan las leyendas. Charles es visto huyendo de la policía en la primera película, pero es disparado y fatalmente herido por el detective Mike Norris. Antes de morir, recuerda lo que le enseñó a John. Antes de morir, recuerda todo lo que le enseñó John, su instructor del vudú. Y según Bright, usa su amuleto, el corazón de Dambala, para transferir su alma a un muñeco good guy. Y el resto es historia. Siete películas después aún sigue vivo y pendiente de estrenar una nueva serie, secuela que desarrollará más tramas y creará nuevas historias con nuevos personajes. Ah, por cierto, en leyenda urbana tiene un cameo como Michael McDonnell, que además, en ese cameo, se añade un guiño hacia su personaje Chucky. O que vive para decirlo. O que vive para decirlo. No hay nada agradable sobre la muñeca. Y no hay nada inocente sobre la playa de niños. En primer lugar, un hombre muñeca. No hay nada. No hay nada enocente sobre la playa de niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.